Con su equipo, el gobernador ha listado proyectos que ofrecen oportunidades de reivindicación o reparación a quienes han sido víctimas del conflicto e igualmente abren espacio para quienes han decidido abandonar la guerra y reincorporarse a la vida civil en un departamento cuyo mejor camino es la reconciliación. La Perijá y La Nevada son prioridades en este orden. Frente a esos dos territorios que queremos incorporar proyectos, programas, estrategias que nos permitan avanzar hacia la reconstrucción del tejido social del ser humano que fue víctima de esa violencia en programas que van orientados en el mejoramiento de desarrollos productivos alrededor del sector agropecuario, lo que tiene que ver con vías terciarias, atender toda la red terciaria de esos dos componentes montañosos y también en programas de educación, de salud, de generación de ingresos. Y en programas sociales para atender a esa población que no ha tenido hoy el acceso a la institucionalidad en los diferentes programas, tanto en recreación como en deporte. Esta es una de las formas en que el departamento se está preparando para el postconflicto, promoviendo iniciativas que permitan cumplir con el objetivo de traer la paz al Cesar. Acceder al Fondo de la Paz por Colombia, que es el fondo que se va a establecer para la etapa del postconflicto. Entonces esta figura nos va a permitir tener el alcance que también este territorio ha sido escogido y seleccionado como zona de concentración veredal transitoria, de las cuales nos va a permitir tener ese alcance para poder ratificarle al gobierno nacional que desde el departamento de Cesar estamos sembrando la semilla de la paz. Gracias.